Y para mí es una enorme satisfacción tener la oportunidad de presentar hoy a Jo Labangi, que es profesora de lengua y literatura española y portuguesa en la Universidad de Nueva York. Es también editora fundadora de la revista Journal of Spanish Cultural Studies y sobre todo es una figura central en el campo de los estudios culturales. La labor de Labangi ha sido pionera en la apuesta por el desarrollo de esta metodología y sus publicaciones son una referencia indispensable para las personas interesadas en el estudio de temas como la literatura y la cultura española de los siglos XIX y XX, el cine y la cultura visual de la posguerra española, los estudios de género, la cultura popular y la memoria, sobre todo en la guerra civil española y en la posguerra. Su enorme trabajo en relación a estas líneas de investigación han marcado un antes y un después y no en vano, algunos de los trabajos indispensables para quien quiera abordar el estudio de estos temas llevan su firma. Voy a citar algunos de ellos, como son Culture and Gender in 19th Century Spain, Spanish Cultural Studies, dedicado junto a Helen Graham, Gender and Modernization in the Spanish Royalist Novel, Constructing Identity in the Contemporary Spain, Theoretical Debates and Cultural Practice, accompanying to Spanish Cinema junto a Tatiana Pavlovich, o la coordinación del número especial de la revista Journal of Spanish Cultural Studies, de título The Politics of Memory in Contemporary Spain. También, entre los proyectos de investigación que ha dirigido, quisiera destacar el que lleva por título An Oral History of Cinema Going in the 40s and 50s Spain, que de manera pionera se ha encargado de proporcionar una historia de la práctica y la recepción del cine durante el franquismo. En relación al tema que nos une hoy en este seminario, sobre historia y emociones, destacaría el artículo Doing Things, Emotion, Affect and Materiality, en el que Lavangie nos proporciona una innovadora visión en relación a los estudios sobre las emociones, por las conexiones que establece con la materialidad. Y bueno, antes de dar comienzo a la sesión y cederle la palabra a Lavangie, quiero subrayar y dirigir un sincero agradecimiento por ser siempre tan generosa. Y gracias también por haber aceptado la invitación a participar en el seminario en el que nos va a ofrecer un repaso de cuestiones metodológicas y temas de actualidad en el campo de la historia de las emociones a partir del volumen colectivo Gaijin de Emotions of Spanish Cultural and Historic. Muchas gracias, Aintzane, por la… ¿Se oye bien? Muchas gracias, Aintzane, por la introducción, la presentación muy generosa. Debo explicar que, por razones que no entendemos, la imagen se ha engordado, así que hay que imaginar cómo sería más delgado y más alto, y aquí en la pantalla se ve perfecto, así que no entendemos por qué, pero se ven un poco raros, ¿no? Como figuras de feria, un poco. Pero ya está. Quisiera agradecer, por supuesto, a Mercedes la muy amable invitación y al Grupo de Investigación Experiencia Moderna del Departamento de Historia Moderna. Es la primera vez en muchos años que vengo aquí a Bilbao, así que es un placer en muchos sentidos, también para encontrar a colegas de hace años, como Carrie, que fue mi colega en la Universidad de Southampton antes de que yo pasara a Estados Unidos. Realmente lo que yo he hecho en la historia de las emociones es repasar lo que han dicho otros. No creo haber aportado nada original. Me temo que se han creado expectativas de que mi presentación va a contestar a todas las preguntas difíciles de esta mañana. Me parece muy poco probable, pero veremos qué podemos hacer juntos como debate colectivo. Entonces, el título de la presentación realmente es el título del libro colectivo que está allí, aunque todos muy gordos, que será publicado en diciembre de este año por Vanderbilt University Press y que he tenido el privilegio de coordinar con Pura Fernández del CSIC, bueno, como se ve ahí, y Elena Delgado de la Universidad de Illinois en Urbana. Los 15 colaboradores incluyen a Javier Moscoso, que está aquí, con una contribución brillante, huelga decirlo, y esperamos que el libro pueda ser traducido al español, porque parece, incluso antes de haberse publicado, bueno, gracias a los esfuerzos publicitarios de Pura Fernández, que es totalmente infatigable, parece que ya ha suscitado cierto interés entre investigadores aquí en España, pero lo normal, hay que decirlo, es que la editorial insiste en dejar pasar un par de años antes de autorizar una traducción, así que ya veremos por qué cátedra está interesada, lo cual sería fantástico. Entonces, muchas gracias a los organizadores de este simposio por darme la oportunidad de hablar del libro. No voy a hacer una descripción de su contenido, pero sí voy a hacer referencia de paso a algunos de los ensayos. Más bien, lo que me interesa hacer es hablar de lo que ha sido importante para las coordinadoras al reunir los ensayos y lo que hemos aprendido a lo largo de seis años con la organización de un simposio en el CSIC y otro en el Centro Rey Juan Carlos de New York University, y ahora con el libro. En realidad, creo que solo nos dimos cuenta al escribir la introducción al final de que lo que más nos había importado era demostrar que las emociones no son posiciones del yo. De ahí mi pregunta sobre la subjetividad. Es decir, lo que nos había importado era proponer que las emociones no son tanto expresiones subjetivas, sino factores, incluso actores sociales. Las emociones, entonces, son el resultado del roce de las personas con el mundo externo, es decir, con su momento histórico, y constituyen una intervención en la vida social o incluso política del momento. El volumen quiere ser una contribución al campo de la historia de las emociones, precisamente porque lo que nos interesa es el hecho de que las emociones tienen una evolución histórica, como también la tiene el vocabulario que se usa para hablar de helias. Concretamente, los ensayos cubren el periodo que va desde el siglo XVIII al presente. Aunque esta evolución histórica obedece en gran parte a factores transnacionales, también las emociones y las palabras que usamos para designarlas tienen su especificidad geográfica según la lengua hablada y según las circunstancias culturales y políticas del lugar, y voy a volver a esto más tarde. Sobre todo, no quisimos limitar las emociones a su asociación frecuente con la esfera privada femenina. Incluso creo que hemos pecado de exceso en ese sentido, puesto que nos dimos cuenta bastante avanzado del proyecto, de que no habíamos incluido ningún ensayo sobre la producción cultural de las mujeres, aparte de breves menciones de Concepción Arenal y María Sembrano. Y creo que esto es una crítica válida que se podría hacer al libro. Sin embargo, sí hay ensayos que hablan de la vida emocional de las mujeres, pero desde la perspectiva de la sociabilidad o de su capacidad de negociar las demandas conflictivas y a veces violentas de la historia. Esperamos que la importancia en el libro de las emociones como factores y actores sociales se percibe en la portada del libro aquí. Fue una sorpresa para nosotros descubrir esta imagen, que es realmente bastante sorprendente. Es una pintura de Julio Romero Torres, conocida por sus retratos de andaluzas sensuales. Es una obra temprana de 1897. Se llama Conciencia tranquila y representa un juez y dos guardias civiles registrando la casa de un obrero anarquista. La historia cultural está llena de sorpresas y escarbas un poco, por eso también nos ha gustado esta imagen. Me gusta porque muestra unas emociones contenidas, pero también visibles, también por la diferenciación entre espacios y posturas masculinas y femeninas, pero sobre todo porque representa una escena de evidente trascendencia política y social. No voy a detallar la lista de los ensayos, pero no sé si eso se puede leer. Está también distorsionado. ¿Se lee algo? Si no, vuelvo a la imagen que es más bonita. Ok, lo dejo ahí porque será muy aburrido leer la lista de los ensayos. Hemos hecho un esfuerzo por reunir a investigadores de distintas disciplinas. Javier ha hablado de eso esta mañana y me parece muy importante. Entonces, las disciplinas representadas son historia, estudios literarios y culturales, antropología, historia y filosofía de la ciencia. Casualmente, la mayoría de los colaboradores han elegido escribir sobre materiales que caen fuera de su disciplina habitual. Entonces, tenemos una historiadora que escribe sobre textos literarios, especialistas en literatura que escriben sobre historia, política, cine, televisión o la historia de la medicina, historiadores de la ciencia que escriben sobre cartas personales o cultura visual, es el caso de Javier, y un antropólogo que escribe sobre fotografía y los nuevos medios sociales. Me parece que realmente puede no ser una casualidad esta transgresión de las fronteras disciplinarias, puesto que las emociones se resisten a la organización de la experiencia en categorías fijas, difuminando las oposiciones binarias entre dentro-fuera, individuo-colectividad, mente-cuerpo, pensar-sentir, razón-emoción, oposiciones inventadas precisamente para contener las emociones. Todos los ensayos en el volumen demuestran que lo afectivo es una forma de pensar y de saber, además de un ingrediente fundamental de la vida social, incluso en el siglo XIX que intentó relegar las emociones a una esfera íntima femenina. Varios ensayos hacen referencia al concepto estructura de sentimiento del crítico británico Raymond Williams, entendido como una organización afectiva que se puede deducir del análisis detallado de las formas literarias o de las formas textuales de cualquier tipo de fuente. Una estructura que ofrece la clave para la comprensión de determinada época, porque tiene repercusiones más profundas que la expresión explícita de las ideas. En palabras de Williams, mi traducción, el pensar como algo sentido y el sentir como una forma de pensar. La crítica cultural anglo-pakistana Sara Ahmed, que ha sido mencionada ya esta mañana, ha insistido que las emociones no existen en el sujeto ni en el objeto, sino que son el producto de su contacto. Ahmed propone que el hecho de que las emociones surgen de la relación entre el yo y el mundo externo es lo que las convierte en una manera de pensar. Cito, las emociones son intencionales en el sentido de que tratan sobre algo, implican una dirección u orientación hacia un objeto. Este tratar sobre supone una postura hacia el mundo. Nuestro libro sigue a Ahmed al examinar las emociones, cito otra vez, no como estados psicológicos interiores, sino como prácticas sociales y culturales. Por tanto, nos interesamos no en lo que las emociones son, sino en lo que hacen. Algunos de los ensayos en el libro tratan las prácticas culturales, sociales y políticas. Los que se dedican a análisis textual de materiales bastante diversos, enfatizan el contexto e impacto social. En su intervención teórica brillante, Javier Moscoso, aquí presente, insiste en la imposibilidad de acceder a la interioridad de las personas, de otras personas, sobre todo si vivieron en el pasado, pero también si viven en el presente, porque solo tenemos acceso a las emociones de los demás a través del conocimiento de las experiencias que las generaron y de las expresiones generadas por ellas. Me parece que quizás has dicho algo un poco más complicado hoy, Javier, lo cual me pareció realmente muy interesante, pero como has indicado muy bien las dos cosas, la experiencia y la expresión de la experiencia, son dos cosas necesariamente relacionadas. En cualquier caso, no existe, o yo propondría que no existe, la emoción puramente individual o interior, puesto que todas las épocas históricas tienen un repertorio de códigos emocionales que dan forma no solo a la expresión de las emociones, sino a las emociones mismas. Y cuando digo código, no quiero decir un régimen que se nos impone de manera unilateral. Incluso se puede argumentar que la expresión de la emoción, incluso cuando el individuo la expresa a sí mismo, es la que la constituye como tal. Esto quizás se puede discutir. Las emociones son una forma de pensar, puesto que son reflexivas. Sentir miedo significa poder aplicar la palabra miedo a lo que uno está sintiendo. Y aquí hay que recordar que el vocabulario para las emociones en distintas lenguas las clasifica de una manera diferente. Y voy a volver a esto más tarde. El hecho de que las emociones son performativas, se constituyen al expresarse, quiere decir que se dirigen a un público, incluso cuando el público es uno mismo. La naturaleza performativa de las emociones las permite formar comunidades emocionales. Yo diría, incluso las personas que no expresan sus emociones en público, pueden sentirse identificadas con determinadas comunidades emocionales. En este sentido, las emociones son un instrumento de socialización, algo explorado en varios ensayos en el libro. El término comunidad emocional, acuñado, como sabemos, por Max Weber y desarrollado con respecto a la Edad Media por Barbara Rosenwein, merece ser explorado con respecto a la época moderna, en parte porque se relaciona estrechamente con el análisis clásico que Benedict Anderson hizo de la prensa y novela realista decimonónicas como instrumentos de construcción nacional. Un papel que en el siglo XX pasaría a la radio y televisión y en el siglo XXI a la cultura digital, que crea identidades no tanto nacionales como locales, o sea, globales y locales a la vez. En este respecto, es particularmente interesante el ensayo de Lushanen Deutsch, que nos recuerda que las comunidades emocionales pueden basarse en emociones negativas, como el odio. En su exploración de los folletines decimonónicos que circularon por toda Europa, incluyendo España, diseminando el odio hacia los jesuitas, los judíos y los francmasones, que llegan a ser más o menos sustituibles, Sharnen Deutsch sigue a Sara Ahmed al suponer que el odio no reside en el sujeto que odia ni en el objeto odiado, sino en, cito, zonas de contacto productoras de odio. El ensayo de Sharnen Deutsch demuestra como las emociones diseminadas por la literatura pueden tener efectos reales, incluso terriblemente reales, en el mundo. Efectivamente, la literatura popular, que suele estar excluida de las historias de la literatura, o cuando más mencionada con desprecio, ha sido considerada una fuente de contagio emocional por su capacidad de afectar, es decir, conmover, a sus lectores, especialmente cuando estos incluían a las mujeres y las clases obreras. Sin embargo, el primer ensayo en el libro de Mónica Bolufer nos recuerda que en el siglo XVIII esta misma capacidad de conmover a los lectores fue considerada positiva por los intelectuales ilustrados que consideraban que las obras que formaban la opinión pública mediante la movilización de las emociones eran superiores a las que se dirigían solamente al intelecto. En un ensayo interesante, Are Emotions a Kind of Practice? And is that what makes them have a history? Las emociones son un tipo de práctica y es por esto que tienen una historia. La socióloga alemana Monique Scherr, también ha sido mencionada esta mañana, ha aprovechado el análisis de la práctica de Bourdieu para elaborar el concepto de la práctica emocional. Scherr insiste en la doble naturaleza corporal y mental de la práctica. En su introducción al volumen The Affective Turn, o sea, el giro afectivo, Michael Hart ha sugerido que si el affect, voy a usar la palabra inglesa, porque como luego voy a explicar, no significa lo mismo o ha llegado a significar algo diferente del afecto en español. Michael Hart ha sugerido que si el affect se ha puesto de moda como objeto de estudio, es porque demuestra la relación íntima entre cuerpo y mente. Los affect studies, hasta ahora más o menos limitados al mundo anglófono, subrayan la naturaleza corpórea de las emociones por ser una manera de pensar con el cuerpo. Sin embargo, la vertiente de los affect studies que se deriva de las ciencias cognitivas, cuyo representante más conocido es Brian Masumi, tiende a crear unas nuevas divisiones al distinguir entre affect, que sería el impacto del mundo sobre el cuerpo a nivel pre-consciente, luego sensación, el reconocimiento físico de este impacto por los sentidos, luego feeling o sentimiento, que sería una conciencia vaga en parte física, en parte mental, y finalmente emoción, una interpretación que pone un nombre, miedo, nostalgia, etc., a lo que se siente y que por tanto es una mezcla de sentimiento y pensamiento. Masumi clasifica estas reacciones al mundo exterior en una secuencia temporal según la rapidez de la reacción, más breve en el caso del affect y más larga en el caso de la emoción. Esta clasificación temporal corre el riesgo de sugerir un proceso lineal teleológico según el cual el destino del affect corporal es producir una emoción mental. La historia de la ciencia Ruth Lays en su ensayo The Turn to Affect, a Critique, el giro afectivo, una crítica en Critical Inquiry en el 2011, ha acusado a Musumi de reforzar la división cuerpo-mente. En la práctica, los experimentos neurológicos analizados por Masumi sugieren que el affect no es la primera etapa de un proceso que termine con la emoción, sino que affect y emoción siguen trayectorias distintas. Y me refiero a su libro Parables of the Virtual, o sea, Parabolas de lo Virtual. El análisis de Masumi también demuestra que las distintas etapas de esta secuencia temporal no pueden ser diferenciadas netamente, puesto que se entremezclan, y puesto que el desfase temporal entre una etapa y otra es tan mínimo que la conciencia no puede percibirlo. Por lo tanto, Sarah Ahmed y con ella Teresa Brennan en su libro The Transmission of Affect, La transmisión de los afectos, deciden usar las palabras emoción y affect de manera más o menos indiferenciada, pero recordando que el affect supone una carga energética visceral, o sea, es una reacción más física. En nuestro libro hemos seguido el ejemplo de Ahmed y Brennan. En su ensayo en el libro Javier Moscoso, otra vez, comenta esta confusión terminológica y decide que las distinciones finas finalmente no son útiles, puesto que los diferentes niveles expresivos que él percibe en su análisis de los dibujos hechos en la guerra civil por un marino republicano están interrelacionados. También Javier observa, como lo hizo esta mañana, que las diferentes comunidades académicas en diferentes partes del mundo tienen usos terminológicos diferentes. El affect, sobre todo en Estados Unidos, en Francia, como dijo esta mañana, la sensibilidad y en el resto del mundo lo más frecuente es la palabra emociones. Efectivamente, Sarah Ahmed y Teresa Brennan, que prefieren usar afecto y emoción de manera más o menos intercambiable, son británicas y no estadounidenses. Es curioso observar como Brian Masumi que subraya la naturaleza pre-consciente del affect, elimina la historia de su análisis. Esto me parece doblemente curioso porque tiene apartados brillantes dedicados al análisis del impacto epidérmico de la voz de Frank Sinatra o de la presencia mediática de Ronald Reagan, ejemplos donde los factores históricos sin duda son relevantes. Ruth Lays, que he mencionado antes como historiadora de la ciencia, se muestra incómoda con los affect studies por su fascinación con el impacto del mundo externo sobre el cuerpo a nivel pre-consciente. ¿Por qué, Lays pregunta, estamos en este momento histórico fascinados con el intento de demostrar que la conducta humana está determinada por impulsos no conscientes? Yo comparto su preocupación. Aunque en realidad los affect studies abarcan un campo más amplio al interesarse por el affect como un producto de la relación interactiva entre persona y mundo. Pero es cierto que muchos estudios recientes se centran en el affect como el impacto sobre el cuerpo del mundo exterior, o sea, una relación unilateral, y esto me parece que puede ser problemático. en este respecto prefiero la insistencia de Monique Scheer en las emociones como una práctica corporal y mental a la vez, que tiene una historia precisamente porque el cuerpo tiene una historia y también la tiene la mente, por supuesto. Por creer que es importante situar las emociones históricamente, hemos organizado los ensayos en nuestro libro en orden cronológico, empezando con Mónica Bolufer sobre la sensibilidad dieciochesca y terminando con Elena Delgado sobre la nueva esfera pública sentimental de nuestros días. Para situar las emociones históricamente es necesario considerar cómo la terminología usada para describirlas ha cambiado a lo largo de los siglos. La palabra emoción o su equivalente en otras lenguas europeas existía en el Renacimiento pero su uso se hizo frecuente solo en la primera vez del siglo XIX. El diccionario de la Real Academia Española recoge la palabra emoción por primera vez en 1843, en la década que sigue a las novelas históricas románticas donde la palabra emoción tiene una presencia notable y debo esta observación a Pura Fernández. Antes del siglo XVIII se hablaba sobre todo de las pasiones concebidas como fuerzas exteriores a veces personificadas como demonios que invaden y toman posesión del cuerpo. La evolución histórica desde el concepto de las pasiones hasta el de las emociones ha sido estudiada por Thomas Dixon en un libro que seguramente muchas personas aquí conocen Passions to Emotions The Creation of a Secular Psychological Category de las pasiones a las emociones la creación de una categoría psicológica laica. En nuestro libro Mónica Bolufer examina como el discurso de las pasiones cede ante la emergencia en el siglo XVIII de un nuevo discurso de la sensibilidad que se considera como un producto espontáneo del yo y como una fuente de virtud. Bolufer también analiza el cambio en el siglo XVIII del campo semántico de la palabra sentimiento que antes se asociaba con el dolor y ahora adquiere connotaciones placenteras. Hacia finales del siglo XVIII como Bolufer observa una brecha se abre entre la sensibilidad base de la sociabilidad y algo que deben poseer tanto los hombres como las mujeres y la sentimentalidad asociada con la mujer y la esfera doméstica. Este cambio supuso la pérdida de la importancia que el siglo XVIII otorgaba a la amistad generalmente masculina. que se veía como una virtud cívica. La amistad masculina empieza con las últimas décadas del siglo XVIII a expresarse en términos menos sentimentales. Bolufer señala que esta visión de la amistad como base de lo social se encarna en el término amigos del país usado para designar las sociedades económicas de la España ilustrada empezando en el país vasco como sabemos. Los amigos del país eran ante todo comunidades emocionales. Teresa Brennan ha observado que el interés en años recientes por el afect es en cierto sentido un retorno a la concepción premoderna de lo que ahora llamamos las emociones y uso la palabra premoderno en el sentido que tiene en el mundo académico anglófono, es decir, antes del siglo XVIII. La vertiente de los Affect Studies que insiste en el impacto del mundo externo sobre el cuerpo tiene cierto parentesco, aunque no es idéntico, con la concepción de las pasiones como fuerzas que invaden el cuerpo desde fuera. Pero los otros términos usados en la edad premoderna, afectos y sentimientos, también negaban la oposición dentro-fuera, creada por la concepción moderna de las emociones como propiedades del yo. Los afectos y los sentimientos podían ser el resultado de un estímulo sensorio, pero podían ser estados cognitivos dirigidos hacia un objeto exterior, es decir, formas de sentir que también son formas de pensar. En este sentido, Raymond Williams y Sarah Ahmed al insistir en las emociones sobre formas de pensar, establecen cierto vínculo con la teorización premoderna de los afectos y sentimientos. Podemos notar que la tendencia hoy en inglés es hablar del afect en el singular, haciendo referencia a un proceso, el impacto preconsciente del mundo externo sobre el cuerpo, en vez de usar el plural afects, que en la edad premoderna designaba los diferentes estados del alma, es decir, los diferentes estados anímicos. Dadas estas diferencias terminológicas, me parece fundamental aclarar nuestro propio uso del lenguaje cuando hablamos del afect o de los afectos, sobre todo si nos movemos entre el español y el inglés, puesto que el afect inglés, gracias a los estudios recientes, no significa lo mismo que afecto en español. Afecto en español puede ser un estado anímico o puede significar cariño, lo cual en inglés sería affection y por otra parte el inglés affection ha perdido su significado premoderno de afect. Me he fijado al traducir al español los títulos de los libros citados que el español prefiere el uso del plural afectos o emociones donde el inglés usaría el singular afect o emotion. Por ejemplo, el libro The Transmission of Affect de Brennan suena mejor en español como la transmisión de los afectos y el libro The Cultural Politics of Emotion de Sara Ahmed suena mejor en español como la política cultural de las emociones. Total, un lío terminológico pero un ejemplo paradigmático de cómo las palabras que se usan para designar las emociones tienen una evolución histórica y no se refieren al mismo campo semántico en lenguas distintas. Es importante recordar que la emergencia del concepto moderno de las emociones coincide con el desarrollo de la teoría política liberal que se basa en la definición capitalista del individuo autónomo como propietario incluyendo la propiedad en la persona. Por siguiente, las emociones pasaron a verse como posesiones no en el sentido de la posesión del yo por fuerzas externas sino al contrario en el sentido de ser cosas que uno posee. El concepto dieciochesco de la sensibilidad ya suponía que ésta era el núcleo del yo auténtico pero se distinguía del concepto de la emoción que se desarrollaría en el periodo romántico cuando las emociones pasan a considerarse como algo que enfrenta al individuo con la sociedad. Por contraste, en el siglo XVIII, las emociones son lo que vincula al individuo con la sociedad. La sensibilidad suponía la capacidad de simpatizar con otros. Por esto, la sensibilidad pudo ser la base de la sociabilidad ilustrada. Como tal, la sensibilidad complementaba la razón en vez de oponerse a ella, sigo hablando de siglo XVIII. Puesto que se consideraba que las mujeres poseían una sensibilidad natural, a diferencia de los hombres que tenían que aprenderla, esto convertía a la mujer en un modelo teórico de la virtud cívica al mismo tiempo que la mujer fue excluida de los derechos civiles. Las consecuencias para el género de este modelo contradictorio de la virtud cívica fueron enormes, como sabemos. Bolufer comenta que los estudios de género al insistir en la identidad como una construcción han sido fundamentales al desarrollo del estudio de las emociones. En su ensayo, Bolufer propone que si en los países del norte de Europa lo que destruyó la creencia ilustrada en la complementaridad de razón y emoción fue la revolución francesa, en el caso de España, la ruptura fue consolidada por la guerra de la independencia con la participación activa de la mujer en la lucha contra las tropas napoleónicas. Esta militancia femenina creó una visión de la mujer como un ser excesivamente emocional, es decir, violenta y fuera de control. El resultado, según Bolufer, y me parece muy convincente su argumento, fue una nueva construcción de la razón y la emoción como facultades contrarias y la asociación de la razón vista como positiva con el hombre y de la emoción vista como negativa con la mujer que ahora tenía que estar confinada a la esfera doméstica. Y, por supuesto, aquí entran en juego otros factores económicos y médicos que no puedo comentar aquí. Sin embargo, el ensayo de Pura Fernández sobre la galería fúnebre de Agustín Pérez Zaragoza, un compendio de novelas cortas góticas elaboradas a partir de fuentes francesas que tenían un tono muy diferente, capta un momento 1831 cuando la susceptibilidad de la mujer a las emociones extremas fue cultivada como un modelo para los hombres. Según el análisis brillante de Pura, el objetivo de la galería fúnebre era exponer a sus lectoras al terror para que pudieran desarrollar defensas psicológicas contra una historia violenta en un periodo donde el recuerdo de los horrores de la guerra de la independencia seguía siendo potente y cuando las futuras guerras carlistas se presentían. Pero Zaragoza casi siempre usa la forma femenina lectoras cuando describe las reacciones que quiere estimular en su público. Este modelo de competencia emocional femenina en momentos de conflicto histórico violento se analiza también en un contexto muy diferente en mi ensayo sobre la primera temporada de la serie televisiva Amar en tiempos revueltos emitida de 2005 a 2006. Si las novelas populares y las telenovelas se han asociado con la mujer a causa de sus emociones extremas es quizá no sólo porque se desprecian como productos culturales inferiores sino a causa de un reconocimiento inconfesado de que las mujeres tienen una competencia emocional que la socialización masculina ha eliminado. La Galería Fúnebre es un texto extraordinario por reconocer su autor abiertamente en 1831 que la competencia emocional de la mujer es una herramienta necesaria a la sobrevivencia histórica. En su ensayo Rebecca Haid sugiere que los conceptos de simpatía y humanidad fundamentales a la sensibilidad ilustrada no desaparecieron del todo en el siglo XIX sino que fueron reelaborados en el discurso reformista de la higiene. Precisamente cuando las emociones empiezan a sufrir un proceso de psicologización el discurso higiénico subrayaba la relación entre las emociones y el cuerpo hasta el punto de considerar que las emociones extremas fomentaban la vulnerabilidad al contagio y que por contraste el equilibrio emocional protegía contra él. Por consiguiente durante las epidemias de cólera de 1833 a 1835 y de 1854 al 56 se aconsejó a la población civil no alarmarse y tomar paseos agradables para protegerse de la enfermedad. Por otro lado las preocupaciones sociales empezaron a expresarse mediante el discurso del contagio social es decir el contagio de las clases obreras o de la multitud este discurso del contagio social que se agrava en la segunda mitad del siglo XIX fue una medicalización de lo social pero también una psicología psicología en el sentido de que se suponía que las emociones y las ideas podían contagiarse como enfermedades una variante del otro gran temor decimonónico de que las mujeres pudieran contagiarse emocionalmente con la lectura de novelas. Este miedo al contagio emocional se ve en las nuevas prácticas de reclusión de los locos ostensiblemente para reconvertirlos en ciudadanos útiles pero de hecho para crear un cordón sanitario que los aislara del mundo normal. En su ensayo Rafael Huertas analiza las cartas escritas por los pacientes del asilo de locos de Santa Isabel de Leganés entre 1860 y 1936. Con esto Huertas da un giro metodológico a su propia labor investigativa que antes se había centrado como lo hacen la mayoría de los historiadores de la psiquiatría en el discurso médico sobre las emociones designadas como anormales. En este ensayo por contraste Huertas examina la respuesta emocional a su aislamiento forzado de los que han sido clasificados como locos. Huertas observa que a pesar del trastorno mental supuesto o real de los autores de estas cartas que están en el archivo de Leganés precisamente porque nunca fueron enviadas, sus cartas hacen un uso estratégico de las emociones permitiéndoles ejercer la única agencia que les fue permitida, en este caso una agencia patética puesto que sus cartas no llegaron a su destino. El ensayo de Javier Crowell que tiene un libro anterior sobre el rol de las emociones en la obra ensayística de los intelectuales españoles de fin de siglo demuestra que el miedo al contagio emocional sobrevive en el siglo XX. Crowell muestra como este miedo fundamentalmente burgués caracteriza no sólo a los sectores conservadores sino también a los intelectuales liberales que apoyaron la segunda república española. La propuesta de Crowell es que uno de los factores que contribuyeron al fracaso de la segunda república fue la incapacidad de ciertos intelectuales liberales de entender las emociones de frustración o ira expresadas por las capas populares por ejemplo en Casas Viejas en 1933. Al contrario los intelectuales que Crowell estudio Francisco Ayala Manuel Chávez Nogales y Josep María de Sagarra en Cataluña exhortaban al pueblo en sus ensayos periodísticos a contener sus emociones suponiendo que las emociones obedecen a fuerzas irracionales. Sus reportajes sobre las sesiones parlamentarias obedecen a una fantasía de la normalidad democrática al eliminar toda mención del tono altamente emocional de los debates que tuvieron lugar en las cortes. Al suponer que la democracia consiste en el debate racional y que las emociones son ilícitas y no una forma de pensar, los intelectuales liberales no supieron enfrentarse con la irrupción de fuerzas carismáticas de derecha y de izquierda que se produjo en parte como respuesta a este sueño de una democracia puramente racional, un fenómeno que, como Crowell señala, se produce en el resto de Europa en las mismas fechas. Como Crowell también sugiere, en esta coyuntura la derecha llevó la ventaja puesto que la derecha por lo menos en el siglo XX y probablemente todavía en el siglo XXI ha sabido recurrir a las emociones para manejar la opinión pública, mientras que en general la izquierda ha insistido en la importancia del discurso racional. En su ensayo, Elena Delgado hace observar las semejanzas entre la fantasía de la normalidad democrática, de los intelectuales republicanos liberales de los años 30 y de los políticos de la transición democrática, no sólo durante los debates sobre la Constitución de 1978, sino a lo largo del régimen del 78 que ha perdurado hasta el 2011 cuando los nuevos movimientos sociales inauguran una nueva fase política, o así parece. Fantasías de la normalidad democrática es el subtítulo del libro reciente de Elena sobre el régimen del 78 titulado La Nación Singular. En su ensayo en nuestro volumen, Elena analiza la irrupción de las emociones en la esfera pública española de los últimos años, un fenómeno muy diferente de la irrupción de fuerzas carismáticas que se produjo en los años 30, aunque sí significa el retorno del populismo. Centrándose en el uso de la metáfora del corazón en el discurso mediático actual y en la expresión pública de lágrimas masculinas, su ensayo analiza lo que parece ser un cambio de paradigma histórico. Si antes la expresión de las emociones estaba, teóricamente, por lo menos confinada a la esfera íntima, ahora parece ser obligatoria en la esfera política. Su argumento se basa en el número creciente de investigadores norteamericanos que han teorizado el rol de las emociones en la vida política. Doy algunos nombres, si alguien se interesa por las referencias, puedo pasar una lista a Mercedes para circular después. O unos ejemplos serían, o sea, los usados por Elena son Lauren Berlant, Anne Svechkvich, Michael Walzer, Deborah Gould, Rebecca Kingston, Leonard Ferry, entre otros. Como Elena observa, el tema del rol de las emociones en la vida política se está empezando a teorizar en Cataluña con respecto al discurso independentista, pero hasta ahora parece haber tenido poca resonancia en el resto del país, a ver si estáis de acuerdo o no, a pesar de la omnipresencia de las emociones en la esfera pública de hoy. Las emociones públicas analizadas en el ensayo de Elena van desde las manifestaciones de amor patriótico español y catalán a las lágrimas vertidas en público por políticos acusados de corrupción, todos ellos masculinos, lo cual sugiere que se está produciendo una nueva norma de conducta masculina. Estas emociones populistas se contrastan con lo que Elena ve como la aceptación positiva del rol de las emociones en la política de parte de los nuevos movimientos sociales, observando que si estos han sido criticados por basarse en emociones negativas como la indignación, por un lado, la indignación es una emoción positiva porque, a diferencia del resentimiento, es una demanda de acción y por otro lado, los estudios que se han hecho del uso de Twitter por los nuevos movimientos sociales, han hallado que la emoción más nombrada es la esperanza. Incluso Delgado observa algo parecido a un resurgimiento del discurso de la sensibilidad ilustrada en los escritos de algunos intelectuales asociados con Podemos y en ciertas propuestas recientes en la prensa sobre la necesidad de educar a los ciudadanos en el ejercicio de la razón y de la empatía. Parece que en Canarias han introducido una asignatura en el colegio que es la empatía, lo cual me parece muy interesante. En esta charla, para terminar, he querido insistir en la necesidad de pensar el rol de las emociones en la vida política como en la vida social en general. No he hablado de los varios ensayos en el libro que tocan el tema de la guerra civil en su momento o recordada desde hoy en día. Pero la guerra civil es sin duda el acontecimiento histórico de este país que más emociones ha generado. Pero he querido dedicar el tiempo a hablar de cuestiones metodológicas y temas menos obvios. Espero haber demostrado que las emociones son un objeto de estudio histórico porque constituyen una intervención en la vida cultural, social y política. Pero también quiero recordar que no todas las emociones son positivas. A recuperar el papel muchas veces olvidado de las emociones en la historia es fácil caer en la trampa de un sentimentalismo fácil. Espero no haberlo hecho. Muchas gracias. Aplausos Aplausos A las dos hay que comer. Bueno, pues alguna ¿Alguien quiere decir algo o preguntar? Vale, ¿David? Bueno, la referencia a la corporización me ha venido a la cabeza que la vuelta a la ascripción digamos corpórea de la aspecto digamos que utiliza como intermediario bueno, aquí hay la neurología el cerebro, ¿no? En cambio, en las épocas anteriores me da la sensación de que estaba relacionado con la teoría de los humores, digamos, el cuerpo, era el cuerpo, pero ahora se centra en el cerebro, y antes se centraba en las vísceras, que curiosamente el cerebro no contagia, o sea, no lo asociamos con, por ejemplo, como la mujer, que era el útero histérico, que se puede relacionar con las enfermedades sexuales, y el cerebro, ¿de alguna manera no tiene esa connotación? No, lo que has dicho es muy importante, o sea, la historia del cuerpo es fundamental, que no se concibe de la misma manera, entonces cuando dije que en cierto sentido podríamos ver algo parecido a un retorno al énfasis sobre el impacto de algo que viene de fuera, hacia el cuerpo, sí, es otro cuerpo. Muchas gracias por esa precisión. Sí, no es muy, o sea, por eso la historia fundamental, historizarlo todo. No, como complementarios, factores complementarios en el siglo XVIII. Sí, sí, luego hay momentos en los que se hacen contraídos. Sí, exacto. ¿Qué había de esto en la transición, por ejemplo, que es mi tema de estudio, no? Y sí que tú has hecho algún trabajo en respecto también con la movida de Madrid y todo eso? Pues eso es un salto histórico muy grande, no sé si es capaz de… No sé, perdí lo mejor a la pregunta. ¿Hasta qué punto en la transición se construyó a sí misma dentro de las relaciones oficiales, apelando a la razón del transicimiento? No sé si puedo contestar de manera adecuada, pero creo que, por un lado, los políticos de la transición evitaron a todo costa el discurso emocional. Y eso quizá es incluso más fundamental que lo que se ha llamado el pacto del olvido, que no era un pacto del olvido porque nadie olvidó nada, pero no dejar que los recuerdos de la guerra civil tuvieran alguna interferencia o alguna influencia sobre el debate político. Pero yo diría que incluso más fundamental que eso es la suposición que hay que normalizar, Ese es el tema del libro de Elena Delgado que recomiendo a propósito, que los políticos de la transición creo que más que nada insistieron en que hay que evitar cualquier tono emocional. Tenemos que mantenernos en el plano racional porque la democracia es eso del discurso racional. Las emociones son algo disruptivo y por eso pernicioso. La movida creo que se colocaría en otra zona y no veo muy bien cómo relacionarlo con razón y emoción, más bien con el cuerpo. Y sexo, francamente, sexo, drogas, cuerpo. Sí, eso es interesante. Más que las narrativas que surgen de la transición a posterioridad de un modo muy claro. Sí. Pero eso sí, norma. No, por eso me gusta el… Perdón, eh. Perdón, sigue. Más que los políticos, yo creo que también en los medios de comunicación que jugaron un papel fundamental en el proceso, entre la reforma política y sobre todo los apologistas de la reforma. O sea, estoy pensando en el diario El País, en el capítulo 16, para hacernos exactos. O sea, yo estoy pensando en una serie de artículos que me van a mirar más al mundo del grupo, que escribe Javier Marías, que se llama Sobre la razón histórica. O sea, es que es totalmente razón, es razón y es histórica. Así que la iniciación de la razón es la quinta esencia de la razón histórica, que se despliega y quita como resultado la vida de la reforma. Y yo estudio el desencanto, pues me da un poco la sensación de que el desencanto es la emoción que queda afuera de ese discurso nacional. Eso está muy bien. Sí, y por eso me gusta el ensayo de Javier Crowell, porque su crítica al discurso liberal, o sea, se centra en unos tres intelectuales liberales en la República, les critica precisamente por la incapacidad de entender las respuestas emocionales de los ciudadanos. Entonces, para él, lo que falló en los primeros años, estudia el primer trienio de la República, lo que falló fue precisamente el predominio del discurso racional. Entonces, él va en contra de esa visión de la República como lo que está fuera de control, etcétera, etcétera. Y eso para él es una respuesta que se da unos años más tarde, pero en toda Europa, que es la erupción de fuerzas carismáticas. Y lo importante creo que es que Crowell lo enmarca en un contexto europeo, o sea, eso no fue exclusivo a España. Tuvo resultados nocivos en España, pero no fue algo limitado al caso español. Pero me gusta mucho esa idea del desencanto con las emociones que no fueron reconocidas y que tuvieron que expresarse. Andamos un poco justos, pero Marisol y luego Javier y hasta las dos podemos. Yo quería preguntarte, bueno, gracias por tu intervención. Había leído en el blog Democríticas, antes de haber comentado, en una entrevista donde tú hablabas de este tema del problema de la traducción. Yo estoy muy preocupada por el tema de la traducción en castellano, sobre todo en estudios en general, en estudios feministas, que yo creo que se está utilizando más en psicología social y filosofía que en la historia de la traducción. Interesante. Estoy muy preocupada porque creo que luego en ciertos temas, como el tema de los cuidados y tal, se está viendo todo a través del amor, porque la traducción de la traducción de la traducción circular. Sí. Ahora, hoy has salido a la propuesta de Andy y Brennan de empezar casi indirectamente. Sí. En la entrevista a mí me parece que tú tomabas partido por utilizar en castellano emoción. Y ahora no me ha quedado tan claro en tu conferencia y quería preguntarte. Sí, o sea, primero no recuerdo muy bien lo que dije en esa entrevista. Y segundo, yo creo que mi pensamiento cambió cuando las tres coordinadoras del libro tuvimos que ponerlos a la obra de escribir la introducción, lo cual me aclaró a repensar algunas cosas. Y para mí fue muy importante el descubrimiento del artículo de Ruth Leis, donde hace esa pregunta, ¿por qué estamos tan interesados en la idea de comprobar que la conducta no es intencional? Y eso realmente me hizo pensar. Pero ella me parece un poco injusta, porque no todos los usos del afecto hablan del afecto como un impacto que viene de fuera y que se limita al impacto epidérmico preconsciente, porque el afecto es más amplio que eso. O sea, me gusta más Ahmed y Brennan, porque están hablando de una transmisión interactiva, de un espacio, un movimiento entre y sobre todo de un proceso. Entonces, si voy a… o sea, todavía no he resuelto cuál es mi postura con respecto al afecto, porque no quisiera rechazarlo, pero me está empezando a preocupar la manera en que he sido usado. Y lo noto entre mis estudiantes doctorales también, que están fascinados con eso del afecto. Así que, ¿por qué? ¿Cuál es su inversión emocional? Hablando de nuestras emociones como investigadores, ¿por qué? Este deseo de encontrar el afecto como algo preconsciente en todas partes. Pero lo que más me importa es, si voy a usar la palabra afecto, verlo como un proceso interactivo. Y sobre todo, bueno, eso espero haberlo dejado claro, no pensar en las emociones sobre cosas, y sobre no como cosas que tenemos dentro, sino un proceso de intercambio entre lo que está dentro y lo que está afuera, sin dar prioridad ni a lo que está afuera ni a lo que está adentro. Porque, bueno, el problema de la agencia ya se ha mencionado esta mañana, también se puede idealizar la agencia e intentar buscarlo por todas partes, porque también esto es muy atractivo y hay que tener un poco de cuidado con esto también, sobre todo si estás investigando la cultura popular o cultura de la clase obrera, quieres encontrar agencia y hay que tener cuidado con este deseo, porque puede haber, esperamos que haya habido agencia, pero es difícil esta cuestión. Pero, bueno, tendré que repasar esta entrevista porque la verdad no me acuerdo. Pero creo que mis ideas han cambiado escribiendo la introducción, que lo escribimos hace seis semanas, a través de como seis semanas, o sea, mandando cosas por email. Sí, yo, muchas gracias por la presentación. Parte de lo que quería hacer, preguntar, es lo que nos ha respondido ahora, porque, claro, una de las cosas también, para decir, más interesantes de la obra de Másul, es precisamente esta idea de, bueno, es que al hacer un ámbito de reflexión, sobre la reacción corporal que hay con los que también puede tener su parte de historia, y yo también me siento muy alto en la cultura, pero es que la crítica de Másul, es que es justo, porque es que hay una persona, lo que se quiere sobre todo, sobre su recuperación, sobre su recuperación, sobre el olvido, pero había la impresión de que había como dos cantos aquí, una historia más psicoanalítica, que podría ser bastante importante, la publicación, la transformación del olvido, y otra fuente que yo creo que sería tan interesante plantear la posibilidad de una historia de Másul, como es la historia de un pre-consciente, de la fundamentalidad, que no ha sido atendido, en el sentido de que no ha sido el nivel de hecho. Pero mi pregunta va sobre, si puedes poner la imagen del principio, en casi una imagen que se llama la obra de Másul, hay algo ahí que yo creo que es muy interesante, y lo que quería preguntarte tu opinión, que tiene que ver con la figura de la infancia. Sí, sí. Este libro, por supuesto, es un elemento retórico, porque está presente en todo lo que es la cultura de la filógena, y en todas las familias. Está en pleno centro. En pleno. Sí. Entonces, claro, buena parte de lo que habéis hecho en este libro, quizá, bueno, hubiera sido interesante plantear cuál es la figura de la infancia. Sí, efectivamente. Sí. Sí, eso me parece un comentario muy acertado. Además, fijándonos en ese niño, o sea, está la parte superior vestida, social, la parte inferior a la intemperie, desnudo, o sea, se podría hacer unos juegos de interpretación con esto, tienes toda la razón. Sí. El próximo libro. Bueno, cerramos aquí entonces y vamos a comer. A las cuatro, menos cuarto, empezamos otra vez. Bueno, gracias. Gracias. No sé por qué se instituciona. Gracias.